Una nueva directiva deberá asumir los destinos del Club de Pesca y Caza Coyaique luego que sus actuales dirigentes culminaran su mandato. Como todos los años, la institución realizó su tradicional ceremonia de reconocimiento a los mejores de la temporada y en esta oportunidad se vivieron momentos de especial emotividad al recordar al socio recientemente fallecido, Heriberto Soto. Evocando su permanente participación en el club y su gran espíritu de amistad y compañerismo, los socios no disimularon su emoción al recordar al amigo y compañero de tantas competencias. En lo netamente deportivo, se premió los tres mejores equipos de pescadores de la temporada obteniendo el tercer lugar, el team integrado por Eduardo Otaro Lavarra, Raúl Otaro Laviarzún y Carlos Otaro Laviarzún. El segundo lugar quedó en manos de Mario Rivera Zúñiga, Teófilo Sedán Salinas y Orlando Villarroel. Y los campeones con la copa al primer lugar fueron Zenén Huichalado Neue, Juan Reñanco Mayorga y Héctor Oporto Torres. Las dos mejores piezas de la temporada fueron las obtenidas por Teófilo Sedán, un salmón de 5 kilos 580 gramos, y por Alejandro Borges Riquelme, una trucha salmonidia que pesó 3 kilos 380 gramos. En tanto, en tiro, categoría B, el tercer lugar lo obtuvo Teófilo Sedán, segundo fue Juan Reñanco Mayorga y primero Osvaldo Ibáñez Toro. En la categoría A, el tercer lugar lo obtuvo Juan Ormazá Balfuente, segundo fue Juan Marín y el campeón Alexander Dragicevic. Luego de la premiación, el presidente saliente del club, Leopoldo Uribe, agradeció el apoyo recibido por todos los socios y señaló que quienes asuman la conducción de la entidad sabrán hacerlo de la mejor manera. Hoy vemos que el tiempo ha transcurrido muy rápido, ya por los acontecimientos del diario Vivir, ya por la vorágine de preocupaciones propias de nuestra vida, de familia y de nuestras actividades laborales. Han sido dos años llenos de afanes que sin lugar a dudas nos han enriquecido en los afectos, en los compromisos que en nuestra institución y en el amor por la bella actividad que realizamos en el deporte de la pesca y la caza. Tratando de ser coherentes con lo expresado cuando hace dos años asumimos, junto a los directores que hoy entregamos nuestros cargos, esta vez agradecemos la oportunidad que nos dieron para elegir esta noble y querida organización de tan extensa y fecunda trayectoria deportiva en la región de Aysén. Si he dicho extensa trayectoria es simplemente porque este club ya tiene más de 50 años de vida. Y si he dicho que esta es fecunda es porque este club nos entrega un sano pasatiempo que nos humaniza, que exacta la amistad y los mejores sentimientos. Por lo que en lo que hacemos no hay nada de indecoroso. La ceremonia finalizó con la entonación del himno del Club de Pesca y Caza a Coyaique para luego realizarse la tradicional cena anual en la que estos amantes de ambos deportes compartieron y recordaron anécdotas y momentos vividos en las distintas actividades efectuadas durante la temporada.